Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el doctor Manuel Galindo Ballesteros, quien es el Contralor General de la República, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir al programa, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. A Globovisión, a ti personalmente y a todo tu equipo de trabajo por esta tan brillante oportunidad. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos un buen tiempo para conversar de muchos casos, de muchas situaciones de lucha contra la corrupción, de la actividad que realiza la Contraloría General de la República para verificar, vigilar por el buen uso de los recursos públicos. Y bueno, por supuesto, es importante comenzar por las competencias de la Contraloría en este campo y por los procedimientos que se llevan a cabo para precisamente determinar aquellos hechos que se traducen en violaciones a la ley de Contraloría, en violaciones a la normativa legal, en manejos indebidos del presupuesto, hechos de corrupción, malversación, etc. Y todas estas modalidades, pues, de un mal uso de los bienes y recursos del Estado. Yo siempre he dicho, he sostenido durante este primer año de gestión que tanto la Constitución como la ley respecto a las atribuciones que tiene la Contraloría General de la República, hay que hacerlas del conocimiento público en general, sobre todo del conocimiento de las clases más necesitadas, aquellas personas a donde no llega de manera directa la forma, si se quiere, como se interpreta a nivel de jurista la ley y la Constitución. O sea, de una forma clara, diáfana, que el pueblo en general sea el diapie, la Contraloría, los que conforman la Contraloría Social puedan estar preparados para denunciar ante las distintas oficinas de atención al ciudadano y ante la Contraloría General de la República los hechos que se puedan considerar como hechos de corrupción contra el patrimonio público y los bienes, pues, del Estado, los bienes que maneja la colectividad en general. Yo creo que, sin el ánimo de hablar de articulados aquí, de Constitución y leyes, porque no es la idea, voy a enfocarme más que todo respecto a la formación y capacitación que hoy en día es sumamente necesaria para fortalecer los valores de la ética pública y la moral administrativa. Ahora, en ese caso, hablamos de la formación, del personal que tiene que trabajar con usted y también de quienes van a administrar los bienes públicos. Mucha gente llega a cargos sin tener mínimas nociones de cómo administrar una partida, por ejemplo. No solamente muchos funcionarios o funcionarias públicas llegan a cargo sin tener ese conocimiento, sino que comunas, o sea, el Poder Popular, quienes conforman las comunas, se les bajan recursos y ni siquiera saben algunas veces qué órgano o ente ha bajado esos recursos. Y mucho menos saben cómo administrar esos recursos. Y puede que entren en causales o en hallazgos de corrupción por desconocimiento. Y el desconocimiento, lamentablemente, también es penado por la ley. Ahora, en ese caso en particular de comunas y consejos comunales, ¿cuáles son las libertades y las limitaciones que tienen los integrantes de estos órganos en el manejo de fondos públicos y de bienes públicos? ¿Existe alguna diferenciación con respecto al resto de la administración pública? No, ninguna. A raíz de esa gran necesidad, hemos creado recientemente en la Contraloría General de la República una dirección denominada Dirección de Contraloría Social, que pronto, ahorita en el mes de junio, nosotros vamos territorialmente, a nivel de las 23 contralorías de Estado y por lo menos unas 100 contralorías de municipios, hacer el lanzamiento de mesas de trabajo para esa formación y esa capacitación necesaria. Ahora, doctor, en Venezuela hay un innegable, inocultable problema de corrupción. Sí. De corrupción que es parte, pues, de los problemas que tenemos en el país. ¿Cómo se siente el Contralor General de la República cuando se habla de impunidad, por ejemplo, cuando se dice que en Venezuela los delitos de corrupción, muchos no se castigan, muchos funcionarios involucrados en hechos de corrupción, algunos son sancionados, pero muchos pasan lisos, por decirlo de manera coloquial, frente a su irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública? Bueno, yo voy a responderte, voy a responder concentrado en lo que ha sido la gestión de Manuel Galindo en este 2015. Realmente, sí hay muchos hechos de corrupción bajo investigación. ¿Qué sucede? Los hechos de corrupción, existe un procedimiento, donde hay un informe preliminar, un informe definitivo, y se dan las recomendaciones sobre hacer bien lo que se venía haciendo mal. Cuando los hechos de corrupción generan hechos con matices penales, son remitidos al Ministerio Público, y ya escapa, si se quiere, de la competencia de la Contraloría General de la República, y será el Ministerio Público quien inicie el procedimiento para una sancion de carácter penal. En este año, por ejemplo, doctor Galindo, ¿cuántos casos de corrupción se han enviado al Ministerio Público para la instrucción del expediente respectivo y la investigación penal? No solamente en este año, desde el año 2002. Yo le pregunto por este año, porque como me dijo que, bueno, además usted tiene un año al frente, pero vale también, por supuesto, que desde el año 2002, por supuesto que es válido. Desde el año 2002, en el Ministerio Público deben haber más de unos 2.000 casos, unos 2.000, 2.200 casos remitidos por la Contraloría General de la República. Lógicamente, yo no puedo opinar o no, sería irresponsable, ¿verdad?, opinar el estatus o el estado en que se encuentran esas causas en el Ministerio Público. Pero sí, sí es demostrable. Y en el caso de su gestión, por ejemplo, en este año, ¿cuántos casos han sido enviados a la fiscalía? En este año nosotros tenemos unos ocho casos emblemáticos remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, ahora se está trabajando a la mano. ¿Vamos a recordar algunos de ellos? Sin embargo, ahora se está trabajando a la mano con el Cuerpo Nacional contra la corrupción para aligerar más las investigaciones. Numerarte, algunos, yo tengo un criterio, un principio que lo he venido sosteniendo desde que soy Contralor General de la República de que es el respeto a la integridad, ¿verdad? Si se quiere física, a la seguridad del investigado, porque hay una parte, aunque me voy a meter un poquito con esto, el Código Procesal Penal ha eliminado el tema sobre el sumario. Nosotros debemos respetar, yo por lo menos debo respetar, por eso es que yo en las entrevistas que he tenido o los foros, etcétera, me abstengo de decir nombres para respetar la integridad física del investigado. Pero los casos se pueden nombrar, por ejemplo. Todos los investigados saben quiénes son los investigados. En la Contralor General llevamos casos emblemáticos, muchos casos emblemáticos, por ejemplo, el caso de Cabino, por ejemplo, el caso de, trae por aquí un resumen, el caso de Industrias Dianas, muchos casos de las empresas filiales de PDVSA, por mencionarte algunos. Esperemos que hacer una pausa. El caso de Conviasa y otros de carácter emblemático que están en fase de investigación para un informe definitivo. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, doctor Galindo, y al retorno vamos a continuar conversando. Yo también tengo una lista de casos por los cuales le quiero preguntar. Conversamos con el doctor Manuel Galindo, el Contralor General de la República. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Usted está viendo Ladimir a la una.